y al último está se fue con mis Jordans porque dijo que ya se había cansado de los tacones le quedaron apretados pero y ahora no le quedó de otra más los pinches ojos le caniqueaban para un lado y para otro ahí estaba su tripoide viendo lo que pudo haber agarrado y no pudo no se pudo zapatos está jalando ahorita el güey si güey por meco ya estos pinches verga ya tienen alitas y todo ah ves que están en sus días tienen esas pinches toallitas de alitas que andabas pinche moviendo en GTA una momia o que era esa madre no lo sé me lo encontré güey iba saliendo de mi casa tranquilamente y me parecieron esas madres pensé que eran jugadores pero no cuando vemos esta plomia eso ya lo dejas si todo el camino no te hicieron nada ya te vas a llegar te pones ghost y luego ya llegas acá incógnito aunque hay güeyes que como en todos los juegos güey hay güeyes que ya se la mantienen jugando esa madre y ya saben donde están los o sea como puedes comprar nomás ciertos bunkers o ciertas madres querrán avanzar rápido por nuestro territorio impidanlo son culeros güey los odio los odio o no dio haros no para donde parís ¿quieres un poco? un poco de grado el tiro no está por arriba con las granadas vete cpegar vete 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 Mierda te la metieras y la tragaron. ¡Sí! ¡Esto va a ser alucinante! ¡Mira! ¡Chinga tu madre! Están bien fuertes, güey. Están bien fuertes, güey. ¡Ay, me pincan! Y la este puto está pinche parada. Pues por eso, güey. Nomás somos tres, güey. Pero nomás tres le vamos a partir. Le vamos a ganar en su puta madre. ¡Chinga tu madre, güey! ¡No traen la, güey! ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 no. ¡Destrocen a los humanos! ¡Cuidado! Hay dos میoresergados, vías, 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 vías. ¡Ravela de detrás pleantes! ¡Va a hacer muchoudor! ¿ flute? ¡Yay! Granada aturdidora ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Chinga tu madre! Granada aturdidora ¡Claro que sí! ¡Una en su... ¡No me han matado a nadie, güey! Ya, ¿y? Pero, ¿qué es lo que nos conoce? ¡Gracias, güey! ¡Están haciendo un chingue de... ¡De año, güey! ¡Fuera! ¡Tiene una pinta limosnial! ¡Y ahí también! ¡Un pinche y punto! ¡Uy, ya le están pegando a un cabrón allá! ¡Fuera, bando de destellos! ¡Fumo, fuera! ¡Ah, qué... ¡Ah! ¡Ya le están pegando a otro cabrón allá! ¡¡Áaah! ¡Muñata! ¡¡Ay, chique! ¡¡Tiene una pinta de destellos! ¡Ugh! ¡Aaah! ¡No chibi me... me dijo... ¡Basta! ¡Stop! ¡Lasando humo! ¡Limosneros! ¡Losneros! 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 ¡Eso es claro! ¡Losneros! ¡Maldita! ¡Maldita! Viene una incendiada Mira Los hombres pendejos que ni nos han matado nada Nada güey Ya viste Si güey No son dignos ¡Humano avistado! ¡Humano avistado! ¿Qué es ese pinche pendejo? Man, van a ganar como pinches pendejos güey Corran hacia ti, disparan y te marchan Ya ni siquiera Ya ni siquiera Como pinche el robot ¡Sale a una pepea! ¡Eh! No, estoy bien puto pragueado Es una methiciní ¡Todos morirán! ¡Ah, este pendejo es un pinche pendejo! ¡Que no se ratifica! ¡No mames! ¡Criatura infana! ¡El chilán me lo matieron por el... El culo, güey. No está usando nada, no está usando nada. Güey, maté a dos solitas. Apenas rellení, maté a dos. ¡Atención a la luz! ¡Venga, chingalo! Ahora sí los pinches ranadotes y para adentro sí le mueran. ¡Atrás, atrás! Dejalo, déjalo que venga, güey. ¡Ándole, puto! ¡¿Que lo tiran?! ¡Sí! ¡Órale, verga! ¡Puta, reina! ¡Puta, es lo que eres, una puta! ¡Ah! ¡¿Quieres paso renoblado?! ¡Vuelvanse, vuelvanse! ¡Vuelvanse a tus huevos! ¡Jajaja! ¡Ah, qué verga! ¡Se les metió esa puta vieja! ¡No me maté, le metes a tu vieja! ¡Sí, carajo! ¡Del puto del p***! ¡Aquí, la gente! ¡Frente, güey! ¡Me voy a mover para el otro, güey! ¿Dónde va a ser? ¡Ahora le culera! ¡Mira cómo grita! ¡Ya pusieron granada! ¡Lanzando granada de humo! 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 ¡Tien de su madre, se me desperdó la pilla, güey! ¡Vaya, que bien! ¡Los tiene! ¡Ay, la granada de destello! ¡Qué, cómo pende! ¡Perdón por eso! ¡Buah, estás bien muerto! ¡Sí, mierda! ¡No, mierda! ¡No, mierda! ¡No, mierda! ¡No, mierda! ¡No, mierda! ¡De la verga! ¡No hay pinches monos de los sistemas de compadre! ¡No valen por pura verga, güey! Y luego las pinches alas, ¿para qué las tienen? ¡Basta! ¡Mira! ¡No te quiero saber, güey! ¡Basta! ¡Fuego! ¡No está mi objetivo! ¡No, mierda! ¡No, mierda! ¡No, mierda! ¡No, mierda! ¡No te vas con un karma! ¡Ah! ¡Ah! ¡Buen trabajo! ¿Qué? ¡No, mierda! ¡Buen trabajo! ¡No, mierda! ¡Buen trabajo! Es que no entiendo... ...no entiendo... ¡Tiene uno de humo! ¡Oh, que la verga! ¡Ya tienen el drop también! Todo, güey. Ah, que está ladeado, güey. Está bien pirata este pedo, güey. La madre, güey. Llegamos. Vim, vim, vim. E tipo, é de perna. La madre, chico. Vim, vim. Vim, vim. 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 con un carmine me metí trajimos una generación entera a este mundo solo para enfrentar una masacre ¿qué hicieron? dirás ¿qué no hicieron pinche reina pendeja no, no, no es la pinche reina ¿quién es la...? mira y de todos modos que den pinche abajo ah mames chingue pinche mochila pedo hablando mierda de los compir pinche mochilota con trece de daño con el trece de daño que hiciste de otros pendejos con diez, doce mierda pinche quito pendejo mamá ¡él bebé! empres, carros no, bel Glenn ¡qué bebé! ay, qué máscuro madre es el peño receta ya está frío Ya tengo una semana sin pistear, güey No mames, avanta, avanta No mames, avanta, avanta No mames, avanta, avanta, avanta No mames, avanta, avanta, avanta No mames, avanta, avanta, avanta I'm my lady boy Pinchito 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Praise to you. y no mames, acá hay dos adentro wey ¡Una de destellos! ¡Atacado! ¡Véntate wey! ¡Ah no mames! ¡Por querer pinche levantarte! ¡Ah no te arrastrando wey! ¡Se hubiera quedado ahí parado wey! Te iba a levantar y te moviste wey ¡Ah no mames! ¡Ayendo pinche persiguiéndote aplastando el pinche botón wey! ¡Lanzando granada! ¡Súbre el de todos! ¡Hostiles! ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡Hazle la verga este puto! ¡Ahí va a salir el arco wey! ¡Soy una perra en calor! ¡Hazle la verga este puto del arco verga o qué? ¡Aquí estoy wey! ¡No me estoy engañando viejo! ¡Te estoy preguntando wey! ¡Me estás gritando! ¡Me estás dando órdenes! ¡Pues estoy pinche! ¡Marco Antonio wey! ¡No me parece que es Marco Antonio! ¡Sí! ¡Eso es! ¡No me parece que es Marco Antonio! ¡No me parece que es Marcos Antonio! ¡Ah no mami! ¡Ahí lo que es Marcos Antonio! ¡Te lo saco! ¡Ay wey! ¡Ah! ¡Tudias haberme instado! ¡Mierda! ¡Me vinieron! ¡Me mató! ¡Me terminó matando! A ver, necesito otro control, esta marea... ¡Te atora wey! ¡Qué perro! ¡Penche comien los chicharrones! ¡¿Qué es wey?! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡O se acerca de una granada! ¡El fanpage se ve! ¡Quera de una granada! ¡ relaciones de volantes! ¡Vas ¡Fuera! ¿Y si?! ¡Ráfldale! ¡Sanaya con años Blue! ¡Sanaya con ellos! ¡Mierda! ¡Me pican! ¡Mierda eso de madri puto! ¡No mis! ¿Qué tal es, güey? ¿Qué tal es, güey? Este pinche control, güey. Ya me tiene hasta la verga. El LV se queda pegado, güey. ¿Cómo está el pinche? Y yo no me puedo mover, güey. Porque se queda apuntando, güey. Oh, eso es todo, era pinche. Chuchito, chuchito, pido. ¡Mate al último! Stop, stop. I'm a ladyboy. Para el next, para el next, para el next. El pinche ladyboy. Este, este fuego es falso. Luego, luego se veis falso. ¿Tú ya te los pongo, güey? No, este p... No, este p... No, este p... No, este p... De la verga. Estoy lista. ¡Ahí va una de destellos! ¡Todo bien! ¡Muévanse muévanse! ¡Muévanse! ¡Jears paso redoblado! ¡Jears paso redoblado! Ahí esta el güey... Se fueron a la verga loco Allá vamos No están los tres puestos Vamos Madre güey no mames Son tres güey no mames Me traen en chingos Tengo una sorpresita Mami Ya fueron por el drop Dos güeyes fueron por el drop y me colcharon allá Lanzaron una grabada de despello Todo bien No mames Ya todos salieron de pinche círculo no mames O Ya dijeron . o . o . o . o todos otra madre puta madre a la última control bueno a ver si te recupero bien Bájale a tu desmardito puto ¡Lanzo una de destellos! ¡Cómo caga el palo, güey! ¡Esta cosa! ¡Lo veo! ¡Oh, sí! ¡Mierda! ¡Ja, ja! ¡Fuck my tomatoes up! ¡Gears, paso redoblado! ¡Muévanse, muévanse! ¡Eres terrible! ¡Vamos! ¿No quieres un poco de esto? ¡Qué chiquis, mi amor! ¡Vente de aquí! ¡Lo veo! ¡Aaah! ¡Gracias! ¡Oh, sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, sí! ¡Dábil! ¡Marca, papi! ¡Marca para ver dónde es! ¡Maripotón! ¡Maripotón! ¡Ya viene por mí! ¡Ya te fuiste como la otra vez corriendo! ¡No! 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 ¡Nada, wey! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Atención al objetivo! ¡Panix, panix! ¡Ya, te la calabamos aquí esos putos! ¡Fui, fui! ¡Mita madre, güey! ¡Dónde está! ¡Corriendo del puto ese del arco, güey! ¡Déjenmelo! ¡Mierda, lo tengo! ¡Mierda, se quedó tirado, güey! ¡Mátalo! ¡Mierda, se quedó tirado! ¿Quién me hizo aire a meter o qué pedo? ¡Ah, qué... Ya nos van a ganar, ya regresé a ese pinche puto y lo... ¡Ah, sí! ¡Tenemos un universo! ¡Vamos! ¡Entendido! ¡Lanzo una de destellos! ¡Sí! ¡No hay un lancer, pues! ¡Lancer, lancer, lancer! ¡Lancer! ¡Sísmo sangriento! ¡Vaja, voy a vomitar! ¡No me ha sido mi prima de... Jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje Bien Atención al objetivo Mira wey el beat clavanero Golpes en la mera jeta Ayuda 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 Vete por el puto drop wey Aquí estoy Por favor Van a ir por el puto marco Ahí viene Apunten a mi blanco Tiene narca Ah te lo puchaste Buena vieja Para el next Ah ya va bien Humo fuera Buena vieja Ándale wey Un amigo marcado Bien tocado Un chico Ya no Ya volvió a ver Son bestias Insectos sin mente ¿Cómo consiguieron la victoria? Pues ya regresamos No me gustan Resultó el punking ¿Quién va a ir? Mira con tus pinche siete muertes nos vamos a ganar Eso, eso sin duda Capturen 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 Aquí no necesitamos capturar Matar Pen, pen, pen Como Pablito El No sé, no sé, está cómodo Está como rarito Estuvo tipo ladyboy dansa no 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 Gorgeous Let's go to my house I have some cream I have some cream Creamy Me pick it Me pick it I don't know It's the panocha Or it's the panocha Sir It peaks When I sit down It's the panocha 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 Wait I need it I need it Go wy good I need it To learn I don't really want you to hate me anymore. No, I don't really. I don't believe you anymore. Why the hell are you. I'm American. I'm not a lady. I'm not a lady. I'm not a lady. I'm not a lady. I'm so proud of you. You are not a priest. I'm a lady. I'm a lady. Si No 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 Si Pinche Zapata Era el primo de Zapata El segundo de la Nap certeza La Capitace Scorri La Capitace Enrique Enrique Seja Enrique Enrique No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No las veis, no se volví a un minuto. No, vete la carga, güey. Mira cómo cambié el pinche de arma tan rápido, güey. No estoy rascando los huevos... ¡Joder, puta madre, güey! No. ¡Suscríbete! ¡Qué bien, güey! ¡Qué pinche una chorra parece que tiene pinche spoilers, güey! ¡Enemismo localizado! ¡Soy de marco! ¿Vieron a ver? ¡Una de desayos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Viva la pinche caca! ¡Ay, fíjate su cara! ¡Está mal, está tirada! ¡No! ¡La Ángel, güey! ¡No queda otra! ¡No queda otra! ¡Lo podíamos hacer! ¡Hira la otra puta madre! ¡Saxe la verga! ¡Me hubieras dicho que ahí venía esta tinta y se machó, rapilera! ¡No! ¡Falt! ¡Come mierda! ¡Au! ¡Aaah! 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 ¡Granada aturdidora! ¡Es iluminado! ¡Granada aturdidora! ¡Aaah! ¡Granada aturdidora! ¡Aaah! ¡Granada aturdidora! ¡Granada aturdidora! ¡Jajaja! ¡Mamada! ¡Jajaja! ¡Jabí! ¡Jabí! Que no es la Lady Boy, hay muchos, hay muchos ¡Jajaja! No, ni yo güey, se me acerca, se me acerca Listo 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 ¿Listo No No Me tiró, güey, me tiró Ahí viene la, güey ¡Vuelve aquí! ¡Vámonos, güey! ¡Viene por mí! ¡Contacto! ¡De mi lucho! Ahí bajas, güey En la guerra hay bajas ¡Marcando un objetivo! ¡Opera! ¡No sé, no sé, no sé, no sé ¡No sé, no sé, no sé! ¡No sé! Está tirada, güey, uno, güey. Ya agarraron el... Eso sí, que es... Eso sí, que es... Les advertí que no subestimarán a los humanos. Tal vez debería haber advertido a los humanos que no subestimarán a ustedes. Ché, este hijo de esta puta machorda. Cómo su puta madre cagaba al palo, güey. Sí, güey. Mira, sin chismochilas, güey. Vámonos de aquí, güey. Vámonos de aquí, güey. Ya vámonos de aquí. Me pica. ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¡Dale, güey! ¡Suscríbete! 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 Se me cayó pinche un huevete... ¡Ahhh qué hecho! Se bajó de unas pinches ramas y cayó un cuerdadito ahí en la tierra ¡Ay, güey! ¿Y Rubil? El otro pinche bonito no quiere quitar la xixi Se le rompió el puto patagón a ese cuello El otro pendejo también se encuero El otro pinche madre El puto santa claus Chingue su madre Se le están cayendo los pantalones El diablo santa claus Este güey se deshuevo Puto gordo Mira ese huevo sin cremita Ahí en la puerta Chingue su madre Se trabó en esa madre En el mero aniceto En la madre Sí, mira La otra pinche mami se queda ahí colgada A la verga My pen Si se le mamó la xixi El otro Diablo y diablo Se le rompió el choro Tayo, sí, mira financiero Y el otro Pentejo Qué puta se quería meter Mira el otro diablo se le cayó El puto Mira el otro puto Por puto Ay chichis pa la banda Aaaaah Chimonito No esta pendejo No esta pendejo Esa pendejo Mira que esta pendejo Zapatotes esos que pendejo No puedes caminar ¡El zapato! No mames Oye es ese quiero ir a los mero retro También arreglos A los meros Y el otro ya se tiro Nosotros pendejos como cayeron encueraditos Pinchi bro como se les cayó La pantalonera y calzones y todo No mames Te van a desprendar de pinchi mercano del puto arrolar Y al otro wey se atragó en la puta puerta sin crema Ay si si tu culero wey Nomás estaba pinchi dando de brinquitos con los mocos Te metió esa mierda en el mero pinchi chiquistriquis Ah pues Y donde hay un pinchi carrito wey Oye allá cayó un cabrone Acá? Ah no a donde vas no wey Ay mira que buen servicio me trajo hasta la pinchi puerta Esta casa Uy siguen pisteando todavía verga Bien wey Están los del party Oh ayer un pinchi wey de los que le renta aquí un apartamento Esta pinchi chingui chingue wey Se durmió como hasta las Cinco de la mañana el verga No mames Me hubieras corrido a la vera Dile que traes Dile que traes Dile que traes puto Ah se paso de verga el wey Me hubieras dicho la vieja confiable ¿Quieres que te pegue? ¿Quieres una escarele wey? Si wey Si wey Bah Ahí te la voy a dejar Con 120 de municiones ¿Quieres que te pegue? ¿Quieres que te pegue? Yo digo no 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 Mira, mira, mira Chingado Lo que necesito es una pinche Mochila del 2 Si, güey Aquí está, aquí está Aquí hay popirrín ¿Ya pasaste a la pinche iglesia pedorra? Si, ahí ya pasaste Ahí hay un pinche Un jasco de homosexual Mira que más de 5, güey, no la agarraste Pinche pendejo Mira, una mira del 2, ¿no quieres? Una de 6, güey, no mames Pero acá, güey, ¿quieres una de 3, vieja? No mames, güey, acá Esta es la pinche E hizo, ya la traes Oh, no, la dejé Tengo la 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 toxics Mira, a ver Mira, nomás pa' que mire el mono No, pues ya voy a dejar todos esos Traes una Ahí hay cargadores de Y verga, tiré una granada Ahí te dejé una culata y mamada y media Mira, agárrate la molota, güey Yo me quedo con las granadas Allá, allá dejé una de 3, güey Toma, ahí está una pinche granada ¿Dónde está, güey? La La mira de 3 está acá arriba, güey Mira, un putero de munición de 5 Sí, bueno, más que no las agarré Porque no traía la pinche La mochila, güey Pues aquí está ese pinche Esta madre El paquete de hibridón Mira, aquí está la mira de 3, güey Y una SKS, güey, por si gusta Por si gusta el moño ¿Quieres la... ¿La Ace? No, güey, voy a mover con la... Por si te dejé la culata, güey Para que la pusieras ahí Ni la pusiste, pendejo Me voy con el toquis Ay, cabrón Ay, hijo de su pinche madre ¿Dónde están estos putos? Se me parece que están acá En los pinches Atrás de nosotros, güey Pues eso es sin duda, güey No, no, pero yo pienso que estaban allá Cruzando el río, güey Pero se me parece que están acá Como en 205 Acá donde están todas las palmitas A ver si no me cojan, güey Acérdate, vieja ¿Y si están acá? Sí, güey, aguanta Ahí, ahí, ahí Ahí manténlos, güey Voy a flanquear, güey A ver si no me dan gato por liebre Lo escuché en Tras de una piedra, güey Acá lo tengo, güey Acá está ¿Dónde? En 215, güey En la pinche piedrita esa, güey Ya la vi, ya la está moviendo Ándele, güey Ándele, por pendejo Pulero ¿Era uno? Pues Nomás vi uno, güey No sé ¿Dónde es su compirri por aquí? ¿Lo mataste, güey? No, no No, no, no Mata Verde que el buro Creo que sí no 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 y ah tener el ah 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 y 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